¡Ping-Pong! ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hogi! ¡Hola, bucecitos! ¡Juguemos con los buces de juguete! ¡Wow! ¡Hogi conduce a un bus amarillo! ¡Brum-brum! ¡Bip-bip! ¿Qué color? ¡Wow! ¡Rosa! ¡Brum-brum! ¡Bip-bip! ¡Bus colorido! ¡Brum-brum! ¡Bus colorido! ¡Es el bus de Hogi! ¡Vamos! ¡Bus rosa! ¡Bus rosa! ¡Es el bus de Hogi! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Naranja! ¡Hogi conduce a un bus naranja! ¡Brum-brum! ¡Bip-bip! ¡Qué color! ¡Wow! ¡Azul! ¡Brum-brum! ¡Bip-bip! ¡Bus colorido! ¡Oh! ¡Está lloviendo! ¡Brum-brum! ¡Bus colorido! ¡Es el bus de Hogi! ¡Vamos! ¡Bus azul! ¡Bus azul! ¡Es el bus de Hogi! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Verde! ¡Hogi conduce a un bus verde! ¡Brum-brum! ¡Bip-bip! ¡Qué color! ¡Wow! ¡Arcoiris! ¡Brum-brum! ¡Es colorido! ¡Es el bus de Hogi! ¡Vamos! ¡Bus arcoiris! ¡Bus arcoiris! ¡Es el bus de Hogi! ¡Bip-bip! ¡El bus colorido de Hogi! ¡Bip-bip! ¡Sí! ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfunk Plus. Pruébenlos ahora totalmente gratis. ¡Gracias!